¡Soy mi corazón! Y puse tus recuerdos a remojo Y tanto porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy rojo Por fin, viva mi manera Voy a pasarme todo el día Perdiendo y por la noche ¡Dejar otra botella! ¡Soy mi corazón! ¡Soy mi calavera! Es porque no aprendí a disimular De una web creer Pasando a tus caderas Soy un mar más grande Es el fondo del mar Y en el horizonte de mi pecho hay llagas Soy un superman Yo he buscado una vida Pues un subjetón Que tú no hará mamá Y una tunda loca Hoy hay una oficina Y puse tus recuerdos a remojo Y brota porque el agua está salvada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco Por vivir a mi manera Voy a pasarme toda la noche Vendiendo y por la noche Tengo una botella ¡Alsa palmas arriba, barra! ¡Alsa palmas! Salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo toda la noche Te he dado una botella, no sin ti Y cuanto más partida, más alta es la verdad que es alto, Pauil Te he dado una botella, no sin ti Y cuanto más partida, más alta es la verdad que es alto, Pauil ¡Eso, palmas arriba! ¡Eso, palmas! ¡Arriba Socorro Magna! ¡Muchísima大 trabajando! ¡Samananga! ¡Arriba aquí! ¡Suscríbete!